Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a ver el tensor eléctrico en coordenadas polares, que es un cambio muy sencillo. Sencillamente tenemos este sistema de referencia, que es el sistema de referencia cartesiano, pues nos vamos a mover a un sistema de referencia de coordenadas polares. Si se dan cuenta, las coordenadas polares van variando a medida que se mueve el ángulo. Y entonces, pues, mientras que las cartesianas siempre están quietas, entonces, claro, es un sistema, pues, que va a tener ya una serie de diferencias importantes con respecto al sistema cartesiano, ¿vale? Bien, entonces, vamos a escribir el cambio de coordenadas y a calcular el tensor métrico, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que estas son las ecuaciones, bueno, esta sería para los vectores de la base. Las ecuaciones de cambio, estas son las matrices lambda, b, está contraído el índice. Y recuerden que las matrices lambda las podríamos escribir así. ¿Vale? Con esta forma, este estilo. Entonces, si yo quiero calcular, bueno, todos sabemos el cambio de coordenadas polares, que vamos a escribir aquí, x es igual a r coseno del ángulo y igual a r seno del ángulo, ¿vale? Entonces, si yo escribo los vectores e de r, por ejemplo, me va a salir b, r y con e de b. Miren que b está contraído. esto significa que esto va a ser igual a según la anotación de Einstein edx rx más edy r edy, ¿de acuerdo? entonces también puedo escribir el otro vector de la base lo puedo llamar a si quiero miren que a miren que este índice aquí está contraído también, ¿lo ven? entonces puedo poner aquí perfectamente edx con el ángulo edx más edy con el ángulo edy ¿vale? bien, entonces si hago estas derivadas pues voy a obtener los siguientes sencillamente edx tengo esto va a ser la parcial de x con respecto a r que es el coseno del ángulo sustituyo por edy la parcial de x con respecto a r que es el seno del ángulo es el seno del ángulo y luego esto tengo aquí voy a tener la parcial de x con respecto al ángulo va a ser menos r menos r por el seno del ángulo ¿vale? y la parcial de y con respecto del ángulo va a ser igual a r por el coseno del ángulo bien pues estos son según el los nuevos coordenadas del cambio de base que lo puedo escribir si quiero como una matriz ¿de acuerdo? lo puedo escribir como una matriz si quiero es decir puedo darle un formato de matriz de la siguiente manera la matriz de cambio de coordenadas que es un tensor B'A va a ser la parcial de x con respecto a r la parcial de y con respecto a r la parcial de x con respecto al ángulo la parcial de x la parcial de y con respecto el ángulo entonces si hago esto de aquí ¿vale? pues me voy a encontrar que esto es exactamente la matriz de cambio de coordenadas que es el coseno de rotación el coseno por el seno bueno menos no es el es el cambio a polares ¿de acuerdo? r coseno del ángulo ¿vale? es exactamente esto de aquí el cambio la matriz de cambio de coordenadas ¿de acuerdo? bien pero nos estaba pidiendo vamos a dejar esto aquí que es interesante el el cambio al tensor métrico entonces vamos a pensar lo siguiente el tensor métrico en coordenadas cartesianas en dos dimensiones es así de sencillo 0, 1 0, 1 y entonces podemos darnos cuenta perfectamente de que los vectores de la base que son E de X y E de Y que para nosotros eran derivada con respecto a X y derivada con respecto a Y que son las líneas de curvatura ¿vale? que tiene el espacio ¿de acuerdo? pues sabíamos que satisfacían esta base la derivada de X con respecto a X es 1 y la derivada de X con respecto a Y es perdón son ortonormales ¿vale? es una base ortonormal ¿vale? esto ya lo conocemos entonces nosotros podemos ahora perfectamente aplicar esto lo borramos aquí la regla de la cadena es decir la derivada con respecto a R es la parcial de X con respecto a R por la parcial con respecto de X más la parcial de Y con respecto a R por la parcial con respecto a Y vean que esto se va con esto esto con esto y queda realmente la parcial con respecto a R y la derivada con respecto al ángulo queda X con respecto al ángulo con respecto a R con respecto a R con respecto a R y con respecto al ángulo con respecto a Y vean que esto también se va y queda la derivada con respecto al ángulo esto es la regla de la cadena ¿vale? esto es la regla de la cadena pues bien si yo la aplico me encuentro lo siguiente me encuentro lo siguiente me encuentro la derivada con respecto a R es X con respecto a R que es el coseno del ángulo esto que es el seno van a coordenadas si quieren y lo vuelven a hacer esto es menos R seno y esto es más R coseno con respecto de Y ¿de acuerdo? y esto de aquí y esto de aquí me va a dar lo puedo escribir de la siguiente manera aquí encima lo puedo escribir en forma matricial como coseno del ángulo seno del ángulo y esto vean que es la misma matriz de rotación ¿lo ven? es equivalente la regla de la cadena la regla de la cadena es equivalente a esto de aquí que es exactamente igual a la A'B ¿de acuerdo? a la matriz de rotación ¿vale? entonces ya por último para calcular el tensor métrico acuérdense acuérdense que lo siguiente acuérdense que el tensor métrico se definía G a B como el producto de los vectores base ¿vale? en la su definición de tensor métrico o de otra manera esto de aquí ¿vale? bien pues aplicando la definición sencillamente yo puedo calcular R por R sustituyo y me queda coseno cuadrado del ángulo por delta de X por delta de X lo pueden hacer ahí más seno cuadrado del ángulo por delta de Y por delta de Y que esto ya saben que es 1 ¿vale? y esto coseno cuadrado más seno cuadrado sale 1 el ángulo por el ángulo me queda R cuadrado seno cuadrado ángulo X por X perdón más R cuadrado coseno cuadrado y por I ¿vale? bien y esto es 1 acuérdense de que esto es 0 ¿vale? el sistema cartesiano que lo hemos aplicado aquí esto lo hemos usado aquí ¿bien? entonces bueno y por último quedaría el este de aquí que sale menos R coseno seno más R coseno seno que sale exactamente igual a 0 es decir el tensor métrico en coordenadas en el cambio de coordenadas va a quedar así 1 R cuadrado es este de aquí ¿lo ven? y 0 vale que va a ser el tensor métrico en coordenadas polares ¿de acuerdo? vamos a marcarlo aquí este sería el resultado del problema ¿de acuerdo? bueno nos vemos como vemos man o